¿Sabes qué es el Efecto UPDES? Es romper esquemas. Que el mundo no decida por ti. Queremos que tú lo hagas. Porque eres parte fundamental de nuestro país. El Efecto UPDES es celebrar tus logros y que disfrutes el camino. El Efecto UPDES es ser parte de la universidad más grande del país y crece cada vez más. Ven y se parte del Efecto UPDES. Universidad Privada Domingo Sabio. Más de 20 años formando profesionales más humanos.